Piscis, 5 de copas. Es posible que te encuentres reflexionando sobre experiencias pasadas que te han causado dolor o decepción. Sin embargo, este arcano te recuerda que, aunque puedas lamentar lo que se ha ido, aún hay esperanza y oportunidades para ti. Es importante que te permitas sentir y procesar tus emociones, pero no te quedes estancado en el pasado. Acepta las lecciones aprendidas y mira hacia adelante con optimismo. Confía en que el universo tiene reservado algo maravilloso para ti. Aries, el juicio, la energía de esta semana, te invita a realizar una profunda reconciliación familiar. Es tiempo de dejar atrás los juicios y de abrir tu corazón a la comprensión y el perdón de situaciones pasadas que fueron dolorosas para ti. Este arcano te invita a dejar atrás viejas disputas y a comprender que todos han hecho lo mejor que han podido con la información y el nivel de conciencia que han tenido. Ahora, tú puedes hacerlo distinto y llevar luz a esos nudos que están listos para sanar. Tauro, la fuerza, es hora de reconocer tu fuerza interior y de confiar en tus capacidades. Abre tu corazón a nuevos ciclos y desafíos, sabiendo que tienes la fortaleza para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. Este es un momento para cultivar la confianza en ti mismo y en tu habilidad para manifestar tus deseos. Permítete brillar con todo tu potencial y abraza el cambio con valentía y determinación. Buen momento para conectar con tu energía sexual de creación y abrirte al placer. Géminis, el mago. El arcano de el mago augura un periodo de expansión y creatividad en el trabajo. Este es el momento perfecto para explorar todas las posibilidades que ofrece tu emprendimiento y para desplegar tu creatividad al máximo. Utiliza tus habilidades comunicativas y tu ingenio para alcanzar tus metas profesionales. Sé flexible y adaptable, aprovechando todas las herramientas a tu disposición para convertir tus sueños en realidad. Confía en tu capacidad para crear el éxito que deseas. Cáncer. Nueve de copas. El nueve de copas señala un periodo de sanación profunda. Es tiempo de enfocarte en tu bienestar interior y permitirte sentir y liberar todas tus emociones y apegos. Este periodo te ofrece la oportunidad de encontrar satisfacción desde adentro para que puedas seguir adelante. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo y a nutrir tus necesidades, permitiendo que la gratitud y la armonía llenen tu vida. Confía en tu camino y no apresures el proceso. Todo se dará a su debido tiempo. Leo. Rey de bastos. Es un momento ideal para activar tu energía sexual y creativa y darte cuenta de que puedes crear desde el placer. Atrévete a conocer y a aceptar todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que pueden parecer oscuras o tabú. Al enfrentar tus miedos y liberarte de las cadenas que te limitan, descubrirás un poder increíble dentro de ti. Canaliza esta energía hacia la manifestación de tus sueños y metas más ambiciosas. Confía en tu capacidad para transformar tus deseos en realidad. Virgo. El enamorado. Es posible que estés viviendo un momento de decisiones importantes en el amor, en el que es clave sintonizar con tu corazón y tus valores más profundos. Escucha tu intuición y sigue el camino que resuene auténticamente contigo. Si estás en una relación, profundiza en la conexión con tu pareja. Si estás soltero, mantén tu corazón abierto a nuevas experiencias y conexiones significativas. Confía en tu capacidad para tomar decisiones amorosas que te lleven hacia la felicidad y la plenitud emocional. Libra. Dos de bastos. Arranca un periodo de apertura a múltiples posibilidades. Estás en un momento de expansión en el que debes evitar cerrarte a un solo punto de vista. Mantén tu mente abierta y receptiva a nuevas ideas y experiencias. Este es también un tiempo de conexión con tu poder personal, reconociendo tu capacidad para tomar decisiones que reflejen tus verdaderos valores. Permite que tu mirada se eleve más allá de lo convencional, explorando nuevas formas de pensar y de ser en el mundo. Escorpio. Tres de espadas. El tres de espadas señala un momento propicio para el autoconocimiento a través del estudio y la búsqueda de nueva información. Es hora de abrirte a nuevas perspectivas y de enfrentar cualquier dolor o conflicto interno que puedas estar experimentando. Es un tiempo ideal para decir sí a esos talleres o formaciones que siempre has deseado realizar, pero has pospuesto. Sumergirte en el aprendizaje te ayudará a sanar heridas emocionales y a expandir tu mente hacia horizontes más amplios. Sagitario. El arcano sin nombre. Como siempre, comienzas un periodo de transformación profunda en el que es necesario dejar atrás lo que ya no te sirve para dar paso a nuevas oportunidades y experiencias. Aunque pueda parecer desafiante, este es un tiempo de renacimiento y apertura al placer. Permítete soltar el pasado y abrazar lo desconocido con valentía. Confía en tu capacidad para adaptarte y fluir con los cambios que se presenten en tu vida, sabiendo que cada transformación te lleva más cerca de tu verdadero ser. Capricornio. La Casa Dios. La Casa Dios habla de un posible cambio repentino en tu vida. Puede que te enfrentes a situaciones que te saquen de tu zona de confort y te obliguen a replantear tus estructuras y creencias fundamentales. Aunque este proceso pueda ser desafiante, recuerda que este arcano te ofrece la oportunidad de liberarte de lo que ya no te sirve y de construir sobre bases más sólidas y auténticas. Confía en tu capacidad para adaptarte y crecer a partir de las circunstancias cambiantes. Mantén la calma. Acuario, templanza, el gran ángel del tarot, te invita a encontrar equilibrio y armonía en tu vida. Este es un momento para conectar con tu interior y escuchar la sabiduría de tu intuición. Dedica tiempo a la reflexión y la meditación, permitiéndote encontrar paz en medio del ajetreo diario. Planza te recuerda la importancia de mantener una visión clara y serena ante los desafíos que puedan surgir. Confía en tu capacidad para encontrar soluciones creativas ante cualquier situación que enfrentes. Frase de la semana. La vida cambia continuamente y si intentas controlarla, nunca podrás vivirla por completo. Michael Singer Solución Ella Laura El El Gracias.